Bueno gente ya vieron que aquí hice todo el trabajo de barba, cabello, las líneas que me gustan mucho y saben que yo solo recomiendo lo bueno, ya saben que yo siempre recomiendo cuando se trata de look, soy algo exigente y aquí en Jens de verdad que me estoy encantado con todo que me hizo ahí Boris, el animal, si vienen para acá hay que probar ahí de todo bueno hay productos aparte de todo, San Cristobal está muy cerca y aparte de esos hogares hay que venir de lejos para que venga a pasárselo bien y si quieres también jugar un playstation, mira aquí está toda la baja, todo para que venga relajado así que súper recomendado de parte de Tabito Jens, bendiciones, boom Jens, bendiciones, boom